Música eso queda mucho lo que pierdes y las queridas vamos a echar tenemos la tapa arriba no, no, no te enseño una foto y han puesto ahí unas dosetas pero la parte de arriba de la cámara no me preocupa la otra entrada del prisma la tubería que se ha caído y detrás hay otra esa tiene tres